Desde el Ayuntamiento de Cartagena, dar las gracias a la Consejería por contar con Cartagena, uno de los tres municipios de toda la región de Murcia, que nos da la oportunidad de poner en valor esta experiencia piloto. Y que 150 cartageneros que están en una situación de vulnerabilidad, recibiendo una prestación de ingreso mínimo vital o renta básica, además puedan con este proyecto complementar sus habilidades sociales y adquirir competencias profesionales para mejorar su inclusión laboral y social. En total están participando 500 personas en este proyecto piloto. En el municipio de Cartagena son 150. A través de equipos de profesionales multidisciplinares se trabaja mucho su autonomía personal, se trabaja mucho su capacitación, su adquisición de competencias digitales y para ello les hemos facilitado la conciliación y también, en el caso de que lo hayan precisado, servicio de transporte. Los participantes están conociendo e integrándose en los recursos comunitarios que tienen los distintos municipios, desde recursos culturales como acudir al museo, a piscina municipal, a los recursos del SEF, del Servicio de Empleo y Formación. En fin, un proyecto muy completo, muy experimental, en el que esperamos que los resultados se puedan luego extender y aplicar al día a día en los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Vemos que han mejorado en la situación de partida, que al final es el objetivo que se active. El objetivo es la activación social de las personas, bien a través de la participación, de que cuenten con sus recursos personales, con los recursos del entorno y desde la primera semana de intervención ya se están viendo los resultados. ¡Gracias!